Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina Hoy les voy a preparar un hígado encebollado que queda bien bueno Yo les voy a enseñar a prepararlo pues así como yo lo hago, como me gusta prepararlo aquí a mí en el rancho Y espero que también a ustedes les guste de la manera que yo les voy a enseñar a hacerlo Les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar y lo que vamos a ocupar Aquí tengo pues primero el hígado De este pues tengo aquí unos vistecitos nada más de hígado Miren, pues yo me traje ya todo lo que tenían en la carnicería Porque aquí en el pueblo se acaba bien rápido el hígado y pues ya fue todo lo que alcancé Vamos a ocupar leche, de esta tengo más o menos como un litro También vamos a ocupar porquita cerveza, sal pues la necesaria Vamos a ocupar cebollas, chile jalapeño, chile güero Y a mí también me gusta ponerle nopalitos, también queda bien sabroso así También vamos a ocupar tantita pimienta de la gorda, miren Ahorita les voy a enseñar cómo prepararlo, van a ver que queda bien bueno Vamos a empezar rebanando la cebolla Esta nada más va a ser así Y la vamos a ir poniendo aquí en esta cazuelita Aquí también voy a poner la pimienta Voy a vaciarle la leche aquí Y aquí vamos a poner el hígado El hígado es de res Hay que ponerle sal Y lo vamos a dejar reposar un ratito Bueno ya que dejamos reposar el hígado Ya lo vamos a empezar a dorar Yo lo dejé reposar media hora Ya puse el comal a calentar con aceite En este comal es donde yo hago las enchiladas Miren ahí voy a hacer el hígado De aquí lo vamos a ir sacando Y lo vamos a ir poniendo a dorar Este con mucho cuidado de que no se vayan a quemar Si lo hacen así porque pues como tiene la leche Pues a lo mejor nos brinca Ahí por un ladito yo voy a ir poniendo a asar los nopales Aquí a mí me gusta hacerle así Miren unas cortaditas al nopal Y le pongo tantita sal Y este lo voy a ir poniendo a que se vayan asando aquí por un ladito En lo que se está dorando el hígado voy a ir picando las cebollas y los chiles Las cebollas las voy a rebanar así en ruedas Los chiles también los voy a picar así en rueditas Esto los voy a hacer así con todo y la avenita Para que pues esté bien bueno Le dé un sabor picoso El chile agüero también lo voy a hacer igual También así en rueditas Ya terminé de dorar los hígados Miren ya los tengo ahí Ahora le voy a poner aquí tantito aceite Porque ya no me le quedó nada Y ahí voy a poner la cebolla y los chiles También aquí hay que ponerle tantita sal para que esté bueno Y estos pues aquí los vamos a dejar que se zancochen Ya le voy a poner el hígado aquí También las penquitas de nopal esas ya las había sacado Porque ya estaban listas y luego se me iban a quemar Ya aquí nada más le vamos a poner un chorrito de cerveza De esta de la cerveza no lleva mucha Nada más lleva un chorrito Y ya la vamos a dejar otro poquito ya con la cerveza Porque con esta le da un sabor muy bien bueno Bien sabrosísimo Ya si ustedes lo hacen Lo preparan así como les estoy enseñando a prepararlo Van a ver que le da un sabor bien bueno Miren ya está listo Ya lo quité de la lumbre También le regrese los nopalitos ahí Para que se calentaran Vean nomás Huele bien sabroso Ya nada más voy a hacer las Tortillitas ya para probar Ya que tengo todo listo Ahora si me voy a servir para probar Me voy a poner el hígado Me voy a poner cebollita y chilito Y me voy a servir un nopalito Se lo voy a agarrar así Miren queda bien sabroso así Ahora si yo ya voy a probarlo Buenísimo Bien sabroso que está Y el chilito le da un sabor bien bueno Así porque pues como les dije No le quité nada de benita ni semilla Para que le dé el saborcito así picocito Y está bien bueno así Así como les dije Les enseñé pues que yo lo preparo Van a ver que les va a encantar Yo pues voy a seguir comiendo Porque ya es algo tarde Miren y apenas hice el hígado para comer Pues voy a seguir aquí echándome mi taquito Yo les mando muchos saludos gente bonita Y ya está bien